Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Yo estoy aquí, Cristo me envió, para decir Lo que Él me dio, me dio la paz, me dio su amor Y con su espíritu me bautizó El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es Ese gozo sin medida, Él me da Si tienes ese gozo, puedes tú cantar Si tienes ese gozo, puedes tú orar Si tienes ese gozo, puedes tú saltar Ese gozo sin medida, Él me da Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Yo voy a morar, a la patria celestial Porque hay vida, porque hay vida en Jesús Porque hay vida, hay gozo, hay paz, hay paz ¿Qué más? Más allá, veremos al Señor Más allá, veremos al Señor Más allá, veremos al Señor Oye, dime a dónde En aquella saltación Y allí estaré en la viña Trabajando En la viña del Señor Y allí estaré en la viña Trabajando En la viña del Señor ¡Ja, ja, ja!